Un evento muy importante que nos abarca toda la provincia de Misiones. Nosotros en San Vicente estamos en la zona centro, en el corazón de la provincia también, donde tenemos mucho salto y cascada. Tenemos muchos visitantes turísticos también que pasan ahí, pernotan ahí, se van a Moconá, se van a visitar nuestra zona. Y bueno, ahora dentro de pocos días, del 16 al 19 de agosto, tenemos una fiesta muy importante que es el encuentro del G4x4 Internacional, donde también viene turista de todos lados, que realmente en este momento ya tenemos casi colmado todo lo que sea hotelería que estamos ya distribuyendo a los municipios vecinos, que es algo lindo porque también es algo distinto que por ahí en la provincia de Misiones, por ahí únicamente en San Vicente se da esta multitud de grandeza de G4x4. ¿Ya completaron el 100% de ocupación con este evento? Sí, ya está ocupado, bueno, pero ya tenemos en los de mayo, estamos buscando las cabañas, los hoteles 2 de mayo, ya estamos distribuyendo. También estamos buscando casas de familia también, por ahí alguno que tiene para albergar familias, alquilando alguna casa particular también, y ahí para poner la gente, porque los chiperos por ahí no son muy delicados también, y ahí en cualquier lugarcito donde tenga para dormir, para comerse o por ahí, ya están cómodos. ¿Y en cuanto a servicios, cómo están en la zona? ¿Cumplen las expectativas, digamos, de estos eventos y demás del verano? Sí, las expectativas, digamos, lo que tenemos en la gastronomía, se está aumentando, hotelería también, tenemos hotelería de primer nivel también en San Vicente ya, pero bueno, siempre por ahí hay picos, como hay picos así de mercado, que eso por ahí hay momentos que faltan, pero gracias a Dios el que llega a San Vicente, eso es lo que justo escuchaba del ministro, nosotros tenemos que atenderle bien a la gente, los que nos visiten tenemos que darle cariño, atenderle bien, darle que coman bien, porque turistas, nosotros cuando salimos, creemos como comer, comer rico, y bueno, con seguridad va a salir hablando bien de nosotros y va a hacer la promoción y otra gente va a venir y van a volver heridos también, eso es lo que tenemos que nosotros difundir entre todos.